Lectura de la Biblia en un año versión Reina Valera 1960 para hoy 15 de febrero Números capítulo 34 Y Jehová habló a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente, este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Azaradar y pasará hasta Asmón, rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente y el límite occidental será el mar grande, este límite será el límite occidental, el límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá aquel límite hasta Sedat, y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Azar-Enán, este será el límite del norte, por límite al oriente trazaréis desde Azar-Enán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefam-Arribla al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Sineret al oriente, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado, esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las nueve tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra, y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Calef hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Bucuy hijo de Hogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel hijo de Efot. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Ziftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Acer, el príncipe Ayud hijo de Zelomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Números capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur dos mil codos, al lado del occidente dos mil codos, y al lado del norte dos mil codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diéreis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiere de muerte a otros sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontraré, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontraré. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que dire muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amansillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 36 Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que, por sorteo, diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de se lo fejad en nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de se lo fejad, diciendo, Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de se lo fejad, y así, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de se lo fejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jerico.